Señores, hoy tengo un vídeo bastante guapo, tengo un vídeo que yo al menos me voy a descojonar con este vídeo, me voy a reír bastante, porque hay gente que tiene una obsesión bastante extraña con asociar cosas con otras cosas que no tienen nada que ver con ellas, ¿vale? Ah, esto es como si yo te digo que me gusta, me gusta la Nintendo Switch y ya me dicen que yo ya trabajo para Nintendo y soy un ejecutivo que está haciendo publicidad indirecta y subliminal de Nintendo Switch y es en plan que tiene que ver una cosa con la otra, pero vale, simplemente estoy dando mi opinión, ¿no? Pues bueno, algo está pasando con Overwatch 2 que me hace muchísima gracia, bueno, primero de todo, Overwatch todos lo conocemos, ¿no? Desde 2016, este juego existe desde hace ya tela de tiempo, es un juego multijugador donde tú controlas a un héroe y ese héroe tiene como diferentes poderes, ¿no? Y te enfrentas a otro equipo de jugadores que tienen también sus diferentes poderes y demás, es un juego muy divertido en realidad, imagínate Counter Strike pero con superpoderes más o menos, ¿no? Está guapo, está guapo, algo parecido a lo que es Valorant también a día de hoy, solo que no tan táctico, pero bueno, no vengo a hablaros tanto del videojuego en sí, que todos sabemos cómo es Overwatch 2, Si no vengo a hablar de la noticia que es tan curiosa que Overwatch 2 se ha convertido en el videojuego peor valorado de todo Steam, pero no solo, no solo voy a hablar sobre esto, sino que voy a hablar de los comentarios de muchos haters de Xbox que por algún extraño motivo asocian esto a Xbox, es increíble, es increíble, yo, 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 yo de verdad que alucino Pero señores, rápidamente, quisiera hablaros de una cosa rápida y es que hoy os quiero recomendar Elden Ring aquí en InstaGaming, lo podéis encontrar a 32€, está bastante buen precio, y por 32€ tenéis literal una experiencia de un videojuego que te dura más de 100 horas mínimo, mínimo, a mí me ha durado creo que 130 o así horas, y aún así creo que no he visto ni la mitad de lo que pude haber visto, o sea, increíble este videojuego, y dale a la descripción para InstaGaming que podéis ahorraros mucho dinero con esta página, podéis encontrar un montón de juegos interesantes, así que bueno, entre ellos Elden Ring, está muy guay, enlace en la descripción, señores, hablemos de esto porque sinceramente es curioso. Overwatch 2, el juego peor valorado de todo Steam, podemos ver que tiene resellas generales como extremadamente negativas, o sea, esto ha ido muy lejos, pero lo que es muy curioso es que sólo el 9%, sólo el 9% de valoraciones son positivas. Se ha convertido en el peor videojuego valorado en la historia de Steam, esto ha superado todas las cagadas que se han subido en Steam, esto lo ha superado todo y se ha convertido en el juego peor valorado. Yo sinceramente, a ver, tengo sentimientos encontrados porque tampoco creo que el juego sea horrible, ¿vale? Esto es simplemente que mucha gente, primero de todo, le tienen mucha manía a Activision Blizzard, esto es así, le tienen mucha manía y porque Activision Blizzard, no sólo porque lo odien y ya está, es porque Activision Blizzard ha cometido muchos errores durante todo este tiempo y pues la gente está muy enfadada con ellos, con razón, ¿eh? Con razón. Pero tampoco es que el juego sea el peor juego de Steam objetivamente, obviamente que no lo es, ¿no? Pero también hay otro motivo y es que los jugadores chinos perdieron todas sus cuentas desde que... Y efectivamente, lo que os he comentado, ¿qué pasa? Que ellos al suspender los servicios en China con el sistema de NetEase, han suspendido todos los servicios en China y todos los jugadores chinos que jugaban a Overwatch, a World of Warcraft y todo esto, pues perdieron acceso a todos estos videojuegos, perdieron acceso a sus propias cuentas, ¿no? Porque fueron, si no me equivoco, masivamente baneados. Entonces hay un montón, pero un montón de jugadores chinos en Steam criticando negativamente este videojuego. Precisamente por eso, porque le guardan rencor a Blizzard por todo lo que ha pasado con el tema china. Entonces hay una mezcla entre jugadores enfadados con Blizzard como tal, pero también hay una mezcla también de jugadores chinos que están bastante enfadados con esto y que se están expresando, ¿no? Con esto. Así que, ¿qué es lo que está pasando, no? También, es una cosa que a mí me llama mucha atención. Mira, aquí un colega de la plataforma, RetroGamer, algunos lo conocéis. A mí me cae bien este tío. Es un tío que evidentemente muestra más afecto hacia PlayStation que por Xbox, pero aquí tampoco está diciendo nada de Xbox como tal. Es decir, el tío simplemente está mostrando la noticia, como muchas noticias que a veces ponen en su perfil, de, hey, pues esto está pasando en el mundo de los videojuegos y en este caso compartió el hecho de que Overwatch 2 se ha convertido en el peor videojuego valorado en Steam en todos los tiempos. Pero no ha dicho nada de Xbox, pero lo que me llama la atención son las respuestas de este hilo, que no tienen nada que ver, pero es que absolutamente nada que ver con el tema. Y lo vais a ver. ¿Lo que toca Xbox se queda en Xbox o es en la nada? O sea, pero, pero ¿cómo? ¿Lo que toca Xbox se queda en Xbox o es en la nada? ¿Qué tiene que ver? Espérate. ¿Qué tiene que ver Microsoft en todo esto? Espera, ¿me estás diciendo que Phil Spencer ha creado Overwatch 2? No lo sabía. Gracias por la información. Pero es que no, es que fíjate que esto sigue, eh. O sea, peor que el último éxito de Arkane y todo. Eso es liderazgo inverso. Claro, se refieren a Arkane por el tema de Redfall, ¿no? Y todo esto. Pero bueno, es que lo peor de todo es que sigue. Los empleados abandonan el barco cada vez que Microsoft compra desarrolladoras. Compraron IPs, no talento. ¡Wow! ¡Increíble! Mira, yo tengo que decir una cosa, de verdad. Tengo que comentar una cosa. Microsoft aún no ha comprado Activision Blizzard. O sea, esto es la realidad. Microsoft aún está en esa fase de compra. Y están pasando por todos los procesos legales para poder comprar Activision Blizzard. Lo que me llama la atención es que la gente ya esté dando por hecho que Overwatch 2 fue creado por Microsoft. Y que Microsoft tiene que ver algo con el fracaso de Overwatch 2. Que bueno, fracaso, fracaso no sé si es. Simplemente que está siendo duramente criticado. Pero fracaso como tal no sé. A ver, mejor me llevo una sorpresa, ¿eh? Espérate, vamos al punto de encuentro aquí. A ver cuánta gente hay en Steam. 35.000 en Steam. Sin contar con todos los que hay en Battle.net. Que seguramente superen mínimo también 50.000 o así. Hombre, pues en realidad no está mal, ¿eh? No está mal, no es un fracaso como tal. Pero es eso, o sea, está siendo duramente criticado. Pero aún así, ¿qué tiene que ver Microsoft? Pues que no tiene nada que ver Microsoft con todo esto. Pues nada, yo le voy a pegar una llamada a Phil Spencer y le voy a decir, ¿cómo os habéis atrevido? ¿Cómo os habéis atrevido de hacer algo como Overwatch 2, cabrones? Es algo que me hace mucha gracia. Pueden comprar las marcas que quieran, pero a la gente y el talento de esta no. Así las cosas. No sé, es que están mencionando el tema de Microsoft como si tuviera algo que ver con todo esto. Es una cosa que es curioso. Pero obviamente, señores, tenemos a alguien que tiene los testículos bien grandes para decir semejante absurdez, semejante estupidez. Ape Ross, aquí en Twitter, dice lo siguiente. Xbox, esto es lo que saca Xbox, su gran exclusivo. Y pone Overwatch 2 y las críticas negativas de los usuarios en Metacritic. Overwatch 2, el gran exclusivo de Xbox. Respondiéndole a otra persona, porque se estaban peleando y tal, y le dice que Overwatch 2 es el gran exclusivo de Xbox. Yo, señores, ya está, ya lo he visto todo, ya lo he visto todo. ¿Cómo que? Overwatch, el gran exclusivo de Xbox. Estoy alucinando. Increíble, increíble, pero que sigue, que sigue, que hay más gente. Hay más gente, señores. Tenemos al señor Zek que dice, es como si se estuvieran preparando para Microsoft todo este tiempo. Los desarrolladores de Diablo 4 también han hecho grandes errores en su última actualización. Y se plan, ¿cómo que se están preparando para que Microsoft les compre? Es decir, oh, nos va a comprar Microsoft. Phil Spencer nos va a pegar una visita en nuestras oficinas. Tenemos que hacer nuestro trabajo mal a propósito, pues porque a Xbox no le gustan las cosas bien hechas. Tío, es increíble la capacidad de criterio y de argumentación que tiene toda esta gente, sinceramente. Todo para realmente echar mierda a Microsoft. O sea, fijaros cómo es la cosa. Que aprovechan una noticia que no tiene absolutamente nada que ver con Microsoft para meterse con Microsoft. O sea, Overwatch no tiene nada que ver con... Es increíble, es increíble. Tenemos este señor Game Systems TV que dice, típico de Microsoft. Todo lo que ellos tocan lo convierten en mierda. La madre que me parió, tío. Esto es lo que yo he temido todo este tiempo de que ellos adquieran Activision Blizzard. Y de que su pura codicia lo mantenga todo para ellos mismos. Overwatch era un gran juego. El segundo, no tanto. Y se va a poner peor ahora que Microsoft es el padre de esta compañía. Es como, pero vamos a ver, bro. Que Overwatch 2, el desarrollo de este videojuego, todo el marketing, todas las cagadas que han hecho con Overwatch 2. Señor, han sido sin Microsoft. Microsoft no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver Microsoft con todo esto. ¿Por qué metéis a Microsoft en esto? No tiene nada que ver. Es algo que me llama mucha atención. Mira, Microsoft comete cagadas, obviamente. Redfall fue la mayor cagada de Microsoft en mucho tiempo. O sea, yo no estoy aquí para defenderlo tampoco. Pero vengo aquí a defender un poco también el sentido común y el tener dos dedos de frente. Y una cosa es que tú critiques a Microsoft habiéndola cagado con una cosa en particular que efectivamente sí han hecho mal. Y otra cosa es que tú los critiques con un videojuego que no tiene nada que ver con ellos. Ellos no han hecho Overwatch 2. Mira, señores, yo os voy a contar rapidísimamente lo que ocurre realmente con Blizzard. Y es que la gente está enfadada con Blizzard no porque les vaya a comprar Microsoft. No tiene nada que ver esto. Esto es historia básica de los videojuegos. Blizzard era una estudio desarrolladora de videojuegos que le metía muchísimo amor a sus creaciones. Le metía muchísimo amor y cariño a sus juegos. Sus juegos eran, literalmente, tú jugabas a un juego de Blizzard en su momento. Allá por los años 2000s. Cuando hablo de 2000s, pues, yo qué sé, la época Starcraft, Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, World of Warcraft en sus comienzos. Incluso Starcraft 2 en su comienzo también. Diablo 2, joder, ¿sabes? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que Blizzard era una compañía que hacía todos estos juegos con muchísimo amor. Y tenía una comunidad súper apasionada por estas franquicias que ellos hacían. Y eran increíbles. O sea, Blizzard era como el Nintendo del mundo de PC. Tú ves a Nintendo en las consolas que tienen unas IPs increíbles en el mundo de consolas. Super Mario, Zelda, Metroid, tal. Y tiene una comunidad súper fiel. Blizzard, en su día, en su momento, era la Nintendo de los juegos de PC. O sea, era así. Lo que pasa, que empezaron a ganar tanta pasta y empezaron a crecer tanto en valor que Activision, los creadores de Call of Duty, ¿vale? Los que manejan Call of Duty y franquicias como Crash Bandicoot y todo esto. Activision vio una mina de oro con Blizzard. ¿Y qué ha hecho Activision? Activision compró Blizzard, adquirió Blizzard y por eso se pasó a llamar Activision Blizzard. ¿Qué pasa? Que eso fue el comienzo del declive de Blizzard. Y te sacaron una casa de subastas en Diablo 3, cosa que eso fue terrible. Y pues luego cometieron un montón de cagadas con un montón de cosas. World of Warcraft se convirtió, no en Pay to Win, obviamente, no se convirtió en eso. Pero sí que es cierto que lo comercializaron demasiado, lo volvieron demasiado comercial. Demasiado. Entonces World of Warcraft a día de hoy no es casi nada reconocible comparado a cómo era World of Warcraft antes. Cagadas con Overwatch 2, con el PvE, cagadas con todo tipo de cosas, tío. O sea, han hecho tantas cagadas que perdí la cuenta. Warcraft 3 Reforged resultó ser el peor remaster de la historia, sinceramente. Es triste porque Warcraft 3 es uno de los mejores juegos de estrategia ever de toda la historia. Y el remaster que han hecho no le ha hecho ningún tipo de justicia. Es terrible. Es terrible lo que ha hecho Activision Blizzard y lo que es Blizzard a día de hoy. Es terrible, es asqueroso y da mucha pena. Porque yo siento amor por muchas de las franquicias de Blizzard. Me encanta StarCraft, me encanta especialmente Warcraft. Y ver cómo están básicamente maltratando sus propias franquicias por el tema de, efectivamente, la codicia y todo esto. Pues esto es lo que está pasando con Blizzard. Pero no tiene nada que ver con Microsoft. No tiene nada que ver con Microsoft. Xbox no tiene nada que ver con todo esto. Todo esto se remonta a la historia original de Blizzard, de cómo antes eran increíbles. Y simplemente que por culpa de Activision se han convertido en precisamente lo que todos odiamos. Se han convertido en una especie de EA Games, pero incluso a lo mejor, incluso a lo mejor peor. ¿Entiendes? Últimamente sacaron Diablo 4, que sinceramente a nivel jugable y todo eso está muy guapo. Pero también es lo que estamos hablando. Abusaron y abusan mucho del tema microtransacciones y todo eso. Las microtransacciones son extremadamente costosas. Pero bueno, al menos la parte jugable se salva. Que eso, quieras o no, es como una luz al final del túnel y dices tú, hostia, hay algo de esperanza aún por Blizzard, ¿no? Aunque sí que es cierto que Blizzard la ha cagado con sus últimos parches de Diablo 4, que han desbalanceado todo de una manera espectacular. No entiendo por qué ha pasado eso, pero bueno, cosas que están pasando. El mundo de los videojuegos es así. Pero simplemente espero que Blizzard realmente vuelva a ser lo que eran antes. Y me saquen un Warcraft 4 de una puta vez. Que estoy esperando. Desde 2003, que jugué al primer Warcraft 3. O 2002, no me acuerdo. Pero vamos, desde ese momento estoy esperando un Warcraft 4. Por favor, por favor, quiero un Warcraft 4. Lloro. O sea, el día que me anuncian un Warcraft 4, a lo mejor yo tendré 40 o 50 años. Me la pela. Seré el hombre más feliz de mi vida. O sea, del mundo. Increíble. Pero bueno, chicos. En fin. El mundo está loco. La gente piensa que Microsoft está en todas partes cuando no tiene nada que ver. Ey, es lo que hay, ¿no? Esto es como cuando yo, por ejemplo, critiqué Red Dead Redemption en la PlayStation 5 y 4. Y culpando a Sony porque exista ese port. A ver, yo siempre lo dejé claro. No es que sea 100% culpa de Sony. Obviamente es Rockstar quien publica ese port a 50 euros. Pero, a la vez, sí que es cierto que, simultáneamente, Sony tiene algo que ver con eso. No porque ellos publiquen el port directamente, sino porque, si Sony tuviera una retrocompatibilidad desde el primer momento, no tendríamos ese port. Porque entonces, ¿por qué no sacan el port en Xbox? Los de Rockstar. El Red Dead Redemption. ¿Por qué? Porque ya tienen el port. Ya tienen el remaster. Y gratis. Porque los que ya han pagado el juego originalmente ya lo pueden jugar en su Xbox Series X sin ningún tipo de problema. ¿Entiendes? En cambio, los jugadores de PlayStation tienen que pasar por caja dos veces. Por eso critico a Sony en ese tema. Porque Sony no tiene nada que ver con Red Dead Redemption, porque no es ningún juego de ellos. Pero sí que es cierto que, por culpa de sus políticas de retrocompatibilidad, los jugadores de PlayStation tienen que pagar más por disfrutar de un juego con mejor calidad. Es lo que hay. Pero bueno, chicos, en fin. Y lo digo porque mucha gente me ha criticado. Oh, es que Red Dead Redemption no tiene nada que ver con Sony. Ya, pero sí que es cierto que va un poco de la mano ese tema. Y lo he explicado muchas veces por qué. Pero bueno, chicos, recuerden que la vida es hermosa. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Y si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscríbanse a la campanita. Y recuerden que la vida es maravillosa. Es hermosa, como vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito, chaito.